¿Podría esta criatura marina ayudar a resolver el problema plástico del mundo? Se llaman asidias, más conocidas como papas de mar, y filtran el agua. Se adosan a las superficies y pueden prosperar en áreas sucias e industriales. Los asidiáceos son organismos asombrosos, son invertebrados, permanecen en un lugar toda la vida y filtran el agua. Así que, básicamente, es como una bomba que filtra lo que hay en el agua durante toda su vida. Investigadores israelíes creen que pueden usarse para medir la contaminación plástica. Almacenan microplásticos en sus tejidos blandos. Tenemos este sistema de superfiltración que lleva a su cuerpo estas pequeñas partículas. Podemos usar el mismo organismo, la misma especie, en diferentes regiones geográficas. Naciones Unidas dice que el equivalente a un camión de basura de plástico se descarga en nuestros mares cada minuto. Algunas estimaciones dicen que los océanos podrían contener más plástico que peces en 30 años. A medida que el plástico se descompone, forma microplásticos, y los efectos en la cadena alimenticia aún no se comprenden completamente. Pero el análisis de las papas de mar podría ayudar. Así que, para resolver uno de los problemas más complejos creados por el hombre en el mundo, podríamos estar recurriendo a uno de los animales más simples de la naturaleza. Henry Llanos, Voz de América.